La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta Hablemos a Fondo Con las Víctimas del Conflicto Armado Interno En Colombia Muy buenos días para todos Soy Claudia Morales Y les doy la bienvenida a La Verdad en Voz Alta Este es nuestro cuarto programa Con lo cual queremos decirles que En este cuarto programa Le seguimos dando la voz a las víctimas Del Conflicto Armado Interno en Colombia Ese es un propósito que tenemos Y que seguiremos cumpliendo Para ustedes como sociedad Para el entendimiento Que deberíamos tener Sobre lo que ha ocurrido Con este conflicto En nuestro país El presidente de la Comisión de la Verdad Francisco Berrú Hará un conversatorio Con Ingrid Betancourt El lunes 14 de septiembre De 8 a 10 de la mañana Su contribución a la verdad Se transmitirá en directo A través de la página de Facebook Y en el canal de YouTube De la Comisión Como parte del proceso De reconocimiento La Verdad desde la Salud La Comisión de la Verdad Realizará un conversatorio Sobre salud rural Y conflicto armado El próximo viernes 18 de septiembre De 3 de la tarde A 5 de la tarde El acto central Del encuentro Por la verdad La Verdad desde la Salud Será el jueves 24 de septiembre A las 10 de la mañana Y será Hasta las 12 del día El conflicto armado Interno Ha afectado La vida De los profesionales De la salud A los habitantes De los territorios Y a las víctimas Directas Del fuego cruzado Como Comisión Para el Esclarecimiento De la Verdad Daremos a conocer Valiosos testimonios En el acto De reconocimiento público La Verdad desde la Salud Jueves 24 de septiembre A partir de las 10 de la mañana Transmisión Por Comision de la Verdad Punto Co Hoy vamos a musicalizar El programa Con el tema Soy Positivo Y bajo la producción Artística De la agrupación Puerto Candelaria En la que participan Seis niños Dos de Buenaventura Dos de Cartagena Y dos del Cauca Esta canción Está compuesta Especialmente Para la Comisión De la Verdad Y es en homenaje A niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Que la guerra Ha afectado Especialmente En todo Su curso De la vida ¡Suscríbete! 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 Nuestra invitada Es María Victoria Jiménez Salazar Ella es bacterióloga Trabaja en el Hospital San Juan de Dios De Santa Fe de Antioquia Y es presidenta departamental De la Asociación Sindical Nacional De Trabajadores Y Servidores Públicos De la Salud Seguridad Social Integral Y Servicios Complementarios De Colombia Que es Antoc Antioquia María Victoria Es sobreviviente De un intento De homicidio Y ha sido objeto De amenazas Hostigamientos Y seguimientos Como resultado De su actividad sindical María Victoria Bienvenida A este espacio De la Verdad En Voz Alta Gracias Por darnos Un pedacito Del tiempo Para esta entrevista Muchísimas gracias Por haberme invitado Y muchísimas gracias A todas las personas Que estén Escuchando el programa En Colombia La violencia Contra los miembros De los sindicatos Tiene cifras aterradoras Dos mil novecientos Treinta y dos Asesinatos Ocurrieron entre Mil novecientos Ochenta y seis Y el año dos mil dieciséis Cinco mil novecientas Quince amenazas Doscientos noventa y ocho Atentados Quisiera preguntarle María Victoria ¿Qué historia en particular Se le viene a la mente Cuando piensa En estas cifras Y esto Debo decirlo Al margen De su propia historia Que es de la que Vamos a hablar Enseguida A ver Desgraciadamente En este país Pues El hecho De uno Poder hablar Y poder decir Las cosas Que están pasando De corrupción En sus sectores Pues desgraciadamente Ha traído Todo esto Igual Ha unado De todas maneras A reformas políticas Que han habido En los sectores Por ejemplo En el sector salud De nosotros Si es muy Sistemático Lo que se ha dado Y ha sido A raíz Precisamente Esas reformas Políticas Y se mira Como a raíz De esto Aquellas personas Que podían levantar La voz Pues fueron Precisamente Las que primero Fueron sacando El camino De tal manera Que cada una De esas reformas Logró entrar Al sector salud Como es Como es mi caso ¿Cierto? Yo creo que Eso es lo que hace Que pensar En una Posible solución Sea tan complejo ¿Verdad? Porque Aquí las cifras Que estamos señalando Van hasta el 2016 Es decir Hasta hace cuatro años Pero Sigue siendo Consistente Esa cifra De amenazas Y de asesinatos ¿Qué piensas Sobre eso? Sobre el hecho De que sea Un tema sistemático A ver Lo que pasa Es que en este momento Incluso yo me siento Como viviendo Un déjà vu Como si estuviéramos Volviendo otra vez A esa época Tan gigante De asesinatos Pues obviamente También estamos En una época De grandes Reformas Digamos En el sector salud Y donde la salud De todas maneras Se ha vuelto un negocio Y donde muchos sectores Reformas de todo tipo Digámoslo así Es difícil Es difícil Hablar De De que no Haya Más Violencia De que No haya Repetición Cuando de todas maneras Están las políticas Que se ponen Pues precisamente Se avizoran Hacia esa repetición O sea Es imposible Que cuando el mismo Gobierno Sacó Precisamente Que para las víctimas Que para El proceso de verdad Para tantas cosas Que mientras Se estaba hablando De eso Pues se estuvieran Dando las mismas cosas Entonces Es un proceso Que nunca va a tener Cuando acabarse Porque mientras Se está hablando De no repetición De perdón De verdad Uno ve que En el momento Precisamente Se están implementando Políticas totalmente Contrarias ¿Cierto? Entonces es muy difícil Tratar de decir Que algo se está Componiendo Cuando de todas maneras Las mismas políticas Precisamente Están diseñadas Para que Para que se sigan En lo mismo O se profundicen Incluso las cosas María Victoria Ahora si vamos a hablar De su caso Particular Y esto Ocurrió El 24 de septiembre Del año 2009 Dos hombres La atacaron Le dejaron Heridas Provocadas Por siete puñaladas Le destrozaron Su nariz Y usted lleva Doce cirugías De reconstrucción Facial Dental Corporal Yo quiero Yo quiero que recordemos Ese día María Victoria Y también preguntar A la par con eso Si está De alguna manera Probada Esa relación Entre el atentado Y su trabajo En el sindicato Del sector de la salud Cuando bajé Para la Fienca En esa época Estaba muy oscuro Porque Apenas estaban Empezando Incluso a poner Como la luz pública Por ese sector Yo bajo Y enseguida Dos tipos Me cogieron Uno a taparme La boca El otro Me daba golpes Yo pataleaba Yo a uno Lo mordí Empecé a gritar A auxilio Yo pensé Que eso era Un secuestro Cuando Después de eso De tanto patalear Y todo Yo me caigo al piso Yo iba a mirar Hacia arriba Ellos tenían De esos Saquitos Que tienen La cachuchita Pero claro De frente Se vería hasta La nariz Pero de abajo Si se podría Ver hacia arriba Intenté mirar Ver hacia arriba Cuando me pegaron Otro puño En la cara En ese momento Entonces ya Los perros De la finca Enseguida Mi mamá Prendió la luz Ellos salen Corriendo Yo me voy a parar Me toco la cara Cuando me toqué La cara Pues la nariz Se estaba pegando De un hilo Cuando yo sentí Eso Yo dije Por Dios Cuando me miré Estaba toda ensangrentada Y yo ya veía Que mi mamá Venía hacia el portón De la finca Entonces yo me tapé Con la mano La nariz Para que ella No me viera así Y yo ahora Pues las dos Éramos pegando A abrir Porque yo tenía Mis llaves Ella tenía Hasta que entonces Saqué la mía Ella abrió Y mi mamá Claro Empezó a gritar Me mataron Mi muchacha Yo estaba O sea Yo estaba llena De sangre Solo que yo No sabía Pues que estaba así Yo tapándome Todo el tiempo Le dije Llamemos al hospital Fuimos a llamar Cuando nadie Nos contestó Yo dije Yo necesito Una ambulancia Salimos O alguien Que me llegue Al hospital Salimos Cuando el mayordomo Me seguía En los gritos De mi mamá Dijo que ya venía Que iba a sacar la moto Cuando en esas pasaba Otra moto La moto me reconoció Me llevó Ah bueno Cuando entramos A la casa Como sangraba Tanto De la parte Del abdomen Yo le dije A mi mamá Que me pusiera Una sámara Que me la apretara Era durísimo Porque estaba sangrando Mucho Ella me la apretó duro Entonces salimos Salí con la sábana Salí teniéndome La nariz El señor De la moto Pues que pasó Me subió Al hospital Incluso era una pareja La pareja se quedó Ahí porque ella dijo Ay es la bacterióloga Me subieron Yo llegué Al hospital Cuando llegué Al hospital Lo primero que vi En la portería Estaba la gerente Con Con el portero Yo entré Inmediatamente Pues para urgencias Entonces ellas mismas Arreglaron El conductor De la ambulancia Una de las muchachas Se montó Como enfermera Y bueno Ahí llegó mi hermano Ah mi hermano Llegó a las once Cuando mi hermano Llegó a Medellín De una vez le dijeron Llegó a las once Al hospital Y resulta que Cuando él me dijo Yo le dije No yo necesito Cirugía plástica Pero que están llamando Al doctor Federico Y él no contesta Cuando Martín llamó Federico le contestó De una Y le dijo Mándela Ahí fue cuando Entonces Dijeron que la ambulancia La necesitan Para el infartado Las muchachas Sin embargo Consiguieron el conductor Uno de los conductores Bajó Una de las muchachas Se montó Y salimos Pues para Medellín Que Federico Me iba a atender Cuando me atendió Yo sí le dije Mira Me cosieron todo esto Pero yo tengo silicona Pero me dicen Que eso fue muy superficial Y me dijo Tranquila Yo te reviso todo Al otro día Pues tenía la nariz pegada Y tenía Estaba sin un seno Entonces él me explicó Que la puñalada Que me habían dado delante Porque todas las puñaladas Fueron en sitios vitales Pero no entraron Porque yo tenía Un vestido muy ancho Ese día estaba haciendo Mucho calor Y muchas cayeron En el aire Entonces Él llega y me dice No, es que ahí hubo Expansión tisular Pérdida de tejido Y ahí tienes que tener Una reconstrucción mamaria Perdiste la primera costilla Y la nariz Hay un 50% De probabilidades Que se pierda Porque Eso estuvo mucho tiempo Sin sangre En lo del cachete Eso se va llenando Con el tiempo de carne Y te puede quedar Una cicatriz Pero en sí Esperemos que la nariz No se pierda A los dos días Esa nariz se puso negra Entonces Ahí fue cuando me dijeron Que iba a perder la nariz Pues que tenían Que hacerme Reconstrucción Con colega Que tenía que ser En menos de ocho días Y como teníamos Amigos en esa época En salud Pues me entraron allá Me operaron de una Y bueno La reconstrucción nasal Ahí fueron ocho cirugías De reconstrucción nasal Una barbaridad De hecho Es muy impresionante Oírla viva María Victoria Porque después De todo esto Que está contando Haber corrido La suerte De vivir Para poder dar testimonio De verdad Que impacta muchísimo Ahora El otro tema Siguiendo con esto Es que Pues en la fiscalía Designaron un investigador Que era El doctor Jaime Nao Él tengo entendido Que Pudo identificar A seis personas Que estaban implicadas En el intento De homicidio Pero Al final El caso sigue En la impunidad Fuera de eso Desaparecieron Unas órdenes De captura Que se libraron Contra esos implicados Y Para terminar La tragedia El investigador Nao Fue asesinado En Medellín María Victoria ¿Qué expectativas Tienes Sobre Sobre este proceso Y bueno Y ahora también Teniendo en cuenta Que los sindicatos Ya le entregaron Trece informes A la Comisión de la Verdad Y va a ser La primera vez Que van a tener en cuenta Los aportes Del movimiento sindical Para investigar Cómo puede entenderse La violencia Contra ellos O contra ustedes A ver Expectativas En cuanto a que haya justicia Muy pocas ¿Por qué? Porque fue un proceso Que duró mucho tiempo En Santa Fe Archivado Lo lograron traer Para Medellín Y Medellín También duró Vario tiempo Ahorita está En una unidad De derechos humanos Especializada Pero Pero lo que te digo Ahí incluso Hasta un CD Porque cuando yo Estaba hospitalizada Las personas Que me hicieron esto Empezaron a llamar A mi familia Y entonces Ellos dijeron ¿Qué quieren? ¿Plato? ¿Qué quieren? Hasta que ellos Por plata Dijeron que iban a dar Una declaración Ahí declaran Que los campanearon Que del hospital Los llamaron Los campanearon Para que fueran Los llevaron hasta allá Y bueno Que es un CD Muy horrible Yo nunca lo quise oír Porque incluso decían Que la orden era Si yo llegaba Con mi mamá A matar a la cucha Y matarme a mí Sino que yo llegué sola Pero María Victoria O sea que Yo de esta respuesta Entiendo que Usted no tiene Ninguna esperanza En que haya justicia Alrededor de lo que le hicieron Y no hay Ni una sola captura O sea Cuando Jaime Yo me acuerdo Que lo llamé Él me dijo ¿Pero cómo hace Si yo dejé Cuatro capturas listas? Porque inicialmente Esto lo iban a dejar Como lecciones personales Él lo hizo cambiar Porque él dijo Eso no son lecciones personales Por las cirugías Por la clínica Por toda la incapacidad ¿Cierto? Entonces se cambió Obviamente A intento ¿Cierto? Intento domicilio Ajá Ok Y fuera de eso Mira que Después él mismo Se encargó De que era concierto Para delinquir Porque precisamente Había más de una persona Implicada Y todo había sido Había sido muy planeado Entonces él dijo Que por lo menos Esas cuatro personas Las tenía listas Porque si había Muchas pruebas Contra ellas Pero las órdenes De captura Nunca aparecieron María Victoria Para los oyentes Que no están Muy familiarizados Con el trabajo Que se hace Desde un sindicato ¿Cómo le podemos decir ¿Cómo les podemos decir De manera muy puntual ¿Qué es lo que denuncia? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es importante Un sindicato de la salud? Los sindicatos Somos vendedores De lo que está pasando En nuestras empresas Y en el sector público Sí que pasan Muchísimas cosas Entonces Esas mismas denuncias De veeduría ¿Qué hacemos? Precisamente Son las que más nos ponen En el vilo Del ojo de cualquiera O sea De pronto Uno cuando ingresa Un sindicato Uno sí está Por los derechos laborales Porque es que ya Ni siquiera lo de ley Lo quieren cumplir ¿Cierto? Digamos Al menos Por esos derechos laborales Por aprender De pronto De lo que uno No se pudo Pudo poner A aprender Que eran las normas Los gerentes Llegaran a otros lugares O que se evitara Que esas cosas Se volvieran a hacer En los hospitales Yo nunca pensé Que la gente Llegaba a extremos Pero de atentar Contra la vida De otros El tema El tema Que está describiendo Demuestra Con mucha claridad Porque es importante Darle vida A los sindicatos Proteger a sus miembros Pero hay una estigmatización María Victoria ¿Qué tendría que pasar En nuestra sociedad Para que se pudiera Entender mejor La labor de los sindicatos Y para que cesara Esa estigmatización En contra De ustedes? A ver Es que La estigmatización De los sindicatos Empieza Por compararnos Con grupos Con guerrilla O sea Con grupos Al margen De la ley Y Desgraciadamente El hecho De decirnos Revoltosos O que acaban Empresas Pues claro Que cala muchísimo En la gente Y es difícil Para uno Cuando incluso Una persona Que te crió Toda la vida Como tu mamá Alguna vez dijo Ay a mí me están Diciendo que usted Es guerrillera Y entonces uno Dice la mamá Pero cómo así Vos no me criaste Nosotros simplemente Somos trabajadores Común y corrientes Y yo creo que la gente Tiene que pensar En que el trabajo Es el bien más preciado Que tenemos todos Sus hijos Sus nietos La gente que viene Más adelante Necesita de un trabajo En condiciones dignas Y lo otro Preservar lo público Lo público Es lo único Que es de todos Y simplemente Un sindicato Se trata de unión De tener una fuerza Para poder hablar Porque precisamente Cuando hablamos solos Es que nos pasa esto Y básicamente Yo quiero que la gente Entienda eso Es esa unión Lo que nos hace fuerte Y lo que evita Precisamente Que las cosas malas Recaigan sobre Una sola persona Yo digo que si En esa época Todos hubiéramos hablado Todos hubiéramos Hemos estado Ahí pendientes Pero era difícil Porque ellos También venían De haber visto Matar muchísimos De sus compañeros Entonces ellos También venían Con miedo Pero si La verdad es que Ninguno de nosotros Hubiera tenido miedo Con seguridad Y a mí no me hubiera Había pasado esto Y lo otro Es lo que me respondía En relación Con su caso Que también hay Un descrédito Frente a la justicia Y una falta De esperanza En que la justicia Pueda operar Frente a todos Los atropellos Y ese tal vez Es otro de los Miedos más grandes Y que también Obliga al silencio A muchos de sus compañeros Pues que yo quiero Que la gente entienda Que las víctimas No somos Para dar lástima Yo creo que las víctimas Somos para dar Esa fortaleza A las demás personas Para que las demás Personas también Entiendan que No nos podemos Carcayados Ante nada malo Que esté pasando Porque es que Si no este país Se va a consumir En la corrupción Y desgraciadamente Los derechos fundamentales De todo el mundo Van a valer nada Entonces es eso Yo creo que si algo Me dejó esto Es el cariño De tanta gente Porque después de esto Que la gente de Santa Fe Hubiera salido Y hubiera Y me hubiera abrazado Y hubiera dicho Por Dios ¿Qué le hicieron? Eso Eso sí me hizo sentir A mí muy bien Saber que la gente Apreciaba lo que yo hacía Y saber que Más allá de esa lástima De una cara destruida O de todo lo que le pasó A mi familia Alrededor de todo esto Porque ellos también sufren Era que la gente Me admiraba Y me veía fuerte Y saber que ahorita En el sindicato Desde que me pasó esto Éramos 789 personas En Antioquia Ahorita somos 1700 O que el sindicato De Santa Fe Tenía 25 personas Y ahora somos 135 Yo creo que A pesar de todo Sirvió la lección Se van ganando Pequeñas batallas Y claro que apreciamos El testimonio María Victoria Y por eso Existe la verdad En voz alta Para darle la voz A ustedes A las víctimas Es María Victoria Jiménez Salazar Bacterióloga Del Hospital San Juan de Dios Y también Como lo dijimos Al inicio De esta entrevista Ella es Presidenta Departamental De Antoc Antioquia Muchísimas gracias Por darnos este testimonio Gracias a ustedes Por haberme escuchado Y por haberme invitado Ha sido un placer Que nos hayan acompañado En este programa Esperamos que Les haya provocado Muchas reflexiones El testimonio De María Victoria Jiménez Salazar No olviden Que lo que ella Nos ha contado En este programa Lo pueden encontrar En la página De la Comisión De la Verdad La página web También en sus redes Sociales Y en el podcast Que siempre está En la plataforma De Spreaker Nos encontraremos De nuevo El próximo sábado A las 11 En punto De la mañana Un feliz día Para todos Soy colombiano Me gusta el folclor Yo traigo cultura Sazón y sabor Pero escucha un momento Y te cuento la verdad Con esta situación El país se acabará Yo soy el aire Montañas y mares Yo soy el panamor Y todos mis pesares Yo soy Colombia Un país de amor Donde encontramos Libertad de expresión Sin importar Tu raza Ni color Vivamos felices Llenémonos de amor Yo soy el aire Montañas y mares Yo soy el panamor Y todos mis pesares Yo soy positivo Y daremos la talla Yo soy positivo Ganaremos la batalla Yo soy positivo Yo amo mi país Positivo Soy positivo Soy positivo Soy positivo Y daremos la talla Yo soy positivo Ganaremos la batalla Yo soy positivo Yo amo mi país Positivo Soy positivo Soy positivo Vente quiero hablar Quiero conocerte Cuéntame de tu dolor Libera tu mente Te voy a entender Quiero comprenderte Y así nunca más Serte indiferente Yo soy el aire Montañas y mares Montañas y mares Yo soy el panamor Y todos mis pesares Yo soy positivo Y daremos la talla Yo soy positivo Ganaremos la batalla Yo soy positivo Yo amo mi país Positivo Soy positivo Soy positivo Soy positivo Ven pintemos los colores De la luz pa'l corazón Pero tengo miedo En la soledad Me duele la guerra Que es la maldad Yo soy Colombia Y es mi color En buena aventura Tenemos sabor Pero en los lugares Hay mucho dolor Tenemos envidia Hasta rencor Yo soy el aire Montañas y mares Yo soy el panamor Y todos mis pesares Yo soy positivo Yo le apuesto a la paz Yo soy positivo Amor, alegría y mucho más Yo soy positivo Amor, alegría y mucho más Positivo Soy positivo Soy positivo Soy positivo Mi país es el mejor Yo soy positivo Lucharemos con amor Yo soy positivo